Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí estamos de vuelta en Minecraft Os encontramos en Skywars Y mucho ojo porque estamos en el mapa de Temple Si, 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 este mapa Es un buen mapa, o sea, este mapa realmente me mola Voy a quitar esto, hola, ha metido la pechera esta nueva Realmente no entiendo muy bien el porqué Si alguien lo sabe que me lo pongo por los comentarios, no entiendo el porqué de esa pechera O sea, sé que es nueva pero No entiendo porqué Vale, ojo porque somos 11 y aquí parece que no hay nadie, así que Vamos a aprovechar Ah, si, 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 que hay un señor Si, que hay un señor, ahora que si, mira, te voy a meter la flecha en la cara y una vez que te la meto ¿Qué te parece? Eso no te lo esperabas, eh Uy, uy, me te has puesto en el sitio que yo estaba, eso es muy mal La de cosas que tenía este hombre, tío Uy, 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 uy Este hombre, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? A mí yo quiero que tú me expliques Qué te pasa conmigo, o sea, porque Si te pasa algo, tú me lo explicas, ¿sabes? Y lo solucionamos mediante espadazos en la cara A ver, compañero, a ver Uy, me están tirando flechas de los trolls, así que me la tengo que jugar Amigo mío, vale, espera, tengo una flecha Una flecha la cual la voy a utilizar para, para, para nada Porque ella dirá, bueno, 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 este tío me está reventando a todo O sea, a ver, compañero ¿Tú qué tipo de problema tienes conmigo? O sea, tú tienes algún tipo de problema No nos lo solucionamos, o sea, aquí se soluciona todo Compañero, mira, tengo siete bloques Los mínimos para llegar a tu isla, zurrarte, coger la comida Que necesito E irme, que te... Uy, uy, uy ¿Has visto tú? Ahí ya cambiamos de opinión Porque si me pones ahí delante con no sé cuánto diamante Pues no tengo comida, eh, chicos, no tengo comida El tío este me está reventando flechas Comida por fin, comida Uy, uy, uy Uy, 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 uy Uy, uy, uy Vamos No, muy mal, muy mal No tengo nada, eh, no tengo nada ahora mismo Me matan, me matan Le van por detrás, le van por detrás, le van por... Vale, perfecto, se pegan, se pegan Puf, puf, estoy un corazón y medio Ojalá que se deje máximo de vida No, mal, 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 mal ¡No! Madre mía, tío Vaya tortazo O sea, he movido el ratón en plan a una velocidad totalmente ultrasonica Vale, chicos, pues ya estamos aquí En la papita de... Candy Candy, Candy, sí, sí Este papá tiene nombre bonito, ¿eh? Es un nombre dulce Vale, vamos a coger todo lo que tengo por ahí ¡Eh! ¿Por qué se me ha cerrado el cofre? ¿Por qué se me ha cerrado el cofre? No lo entiendo Vale, pillamos todo Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuando está muy lejos se te cierra o cómo va esto? No lo entiendo No lo entiendo, amigo mío Vale, vamos a hacer así Esto por aquí Y vamos a darle caña, ¿eh? O sea, me cago en todo ¿Qué pasa con esta escalera? Esta pocha Vale, ojo porque creo que en este mapa Vale, no En este mapa sí que... Bueno, espérate Ojo porque Llego a dejar esto sin bloques Y con el vacío Y me hubiera caído, ¿eh? Menos mal que eso no ha ocurrido Principalmente porque obviamente lo tenía todo Tío, me suena que aquí había otro cofre, tío ¿No? No, ¿verdad? Estoy confundido Estoy confundido, chicos Pero tranquilos 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 Vale Me ha gastado más bloques ¿Sabes, Dani? Ojo porque tengo un tío aquí atrás El cual, pues... Vale Ay, 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 ay Ay, 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 ay Uy, 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 uy Hemos visto ahí la muerte reflejada, chicos Básicamente Madre... Me cago en su papi, chicos O sea, me cago... Pero, tío Pero si antes me cayó Por el mismo sitio y me he muerto Porque ahora sí No pasa nada, chicos Todo se soluciona en la cúmula La cúmula... Uf, chaval Menos mal que me he puesto el kit de... Del desto, tío De la espada Porque vaya... Vaya cosas que me han tocado Me han tocado una hacha para poder coger bloques Uy, esta es la partida, chicos Esta es la partida Lo presento Lo sé Ahora mismo lo estoy visualizando Estoy visualizando mi... Mi victoria Madre mía, chaval Vaya suerte Ojo, ojo, ojo Ojo Pero a ver A vosotros ¿En serio, tío? Y no me entero de nada Venga ya, hombre Por fa... Madre mía ¿Que no se soluciona la jungla? Pues lo solucionamos en la taiga, chicos Sí, 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 sí Hoy en la taiga va a haber... Va a haber bastante violencia A ver, violencia en el buen sentido, ¿sabes? Vale, chicos Uy, qué bien esta pechera Y las manzanitas de oro mejor todavía Vale, pues vamos a ponernos estos por aquí Y estos por acá Pim, pam, pim, pum A ver si ahora no me asaltan como antes ¿Sabes? Que han parecido más que jugadores de Skyward Ninjas Básicamente Y ojo Uy, este tío me está mirando con cara de... De que me gustan sus pantalones Vale, compañero ¡Escumulaba! Bueno, tío Bueno, tío Bueno, tío Te tiro, te tiro, te tiro Tiene un pico, tiene un pico, tiene un pico Chicos, tranquilos que tiene un pico Tranquilos que el compañero tiene un pico Vas a pillar Ahí está, perfecto Dime que no se te ha caído Tu maravilloso pantalón Efectivamente, aquí está, aquí está ¡Ostras! Vaya tortazo me dio ese hombre Vale, nos podemos matar hoy Casi que vamos full diamante, ¿eh? No digo más Vale Como manzana por lo que pueda ocurrir Ese tío, o sea, la está jugando O sea, es que la está jugando, compañero Uf, por un momento creía que era hacker, tío O sea Bueno, 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 bueno Uy, con una pavilla Uy, 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 qué malo vas Y además, mira, tu pechera Bueno, no, pechera ya tengo Así que no Bueno, espérate que Se pone farrujo, ¿eh? Compañero, adiós Vale, bien, chicos, guay Siete Quedan siete, ¿eh? Quedan siete A ver qué hay por aquí Nada Bueno, bueno ¿Cómo está la cosa? Dios mío, ¿cómo está la cosa? Vale, adiós Yo no entiendo a la gente O sea, se ha caído en plan lento En plan Y ya se ha caído, ¿sabes? O sea, no te has dado cuenta Que había bloques Porque sigues andando, compañero Pero vamos Así lo hubiera tirado con la bola Venía que tenía por aquí, ¿eh? Así que La muerte estaba sentenciada Sentenciada, iba a decir, tío Vale No paro de abrir cofre, ¿eh? Parezco muerto De la propia gente Vale Le venimos a este hombre Le venimos a este hombre Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy A ver, saltamos por detrás No se lo espera, no se lo espera No se lo espera Le metemos ahí un tortazo Para que llegue a la isla No, no, no Muy mal, muy mal, muy mal Muy mal, muy mal Adiós Vaya partidazo Nos estamos sacando, chaval Vale No, avanzador todavía no No, no, no Todavía no porque está muy lejos Y quiero Tomármela justamente Vale, espérate porque Necesitaría un poco de bloque, ¿eh? No tengo nada O sea, tengo dos bloques Así que vamos a pillar por aquí Toda esta madridita rica Vale De repente desaparece la hoja Que tiene al lado No sé por qué O sea, son los misterios de la vida Pillamos Pillamos madridita Ahí está Perfecto Me caigo dentro de la telaraña Es algo bastante particular en mí Caen todos los bloques aquí abajo No entiendo el por qué Pero oye Que no pasa nada, compañero No pasa nada Vale, subimos, subimos, subimos Arriba Quedamos tres todavía Parece que los dos Vale, allí hay uno al fondo Y el otro creo que está por allí Vale, vale, vale Vamos por este Madre mía Los bloques de color caca Los bloques de color caca Han llegado Vale Por aquí Cogemos por aquí Vale El tío parece que pasa A nosotros un poquillo No tengo Ostras, la hacha la tengo a mitad O sea, se me va a romper Anda, mira Una hacha nueva Ay, yo veo Qué buena suerte Eh, eh, eh ¿Qué pasa aquí? Vale, que he dejado la hacha ahí Tengo la nueva, ¿no? Sí, 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 sí Ay, tío Qué parguelas soy Soy un parguelas Tú no estarás por aquí escondidillo, ¿verdad? Tú no me vas a hacer esa Esa guarrindonguería, ¿verdad? No, hombre, no Yo creo que tú eres buena gente Vale Lava no tengo Ahora sí que es el momento de la manzana Uy, me has visto un poquillo, ¿no? Me has visto, sí, sí Me has visto, me has visto Madre mía que sí me has visto, compañero Vale Tú y yo tenemos un problema Y es que tú tienes el casco que Que yo justamente necesito Ya me entiendes Mira, aquí voy a poner un bloque ya Porque a la siguiente Creo que el tío no me perdona, ¿eh? Ahí está Compañero Tú y yo aquí reunidos Te voy a hacer la técnica de Te pongo... Mira, espérate, espérate Te pongo un bloque Y ahora no te esperas que te salte Y te salto, ¿sabes? O sea, son cosas que suelen pasar en la vida en Skyward Y la aprendes con el tiempo Vale Ok, pues queda uno Queda uno Compañero Compañero Con que tenemos por ahí un compañero Un tanto... Bueno, me quedo por abajo Tenemos un compañero por ahí un tanto escondidillo Sí, 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 sí El tío está ahí haciendo la del ninja El tío yo creo que iba para ninja Cuando era... Cuando era pequeño, pues Quería ser ninja de mayor Y parece que lo ha conseguido Así que, señor ninja Se acabó el juego, ¿vale? Es hora de luchar Está allí Lo visualicé Vale Pues llega el momento de la emboscada Sí, 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 sí Este tío va a pillar Como nunca ha pillado Vamos a poner a tope Vamos a poner a tope de power Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo ahí No tengo... Uy, uy, uy Este tío va a estar difícil, ¿eh? A no ser que venga Como venga, chaval Uy Vente con papi Vente con papi ¿Cómo te vas a venir? Ay, qué pena Si tuviera un cubo de lava, chaval Vale, vamos a hacer... Vamos a tentarle Hola Hay que tentarle, hay que tentarle, chicos Vente, 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 vente El día que... El día que yo entienda por qué me pasan estas cosas Yo creo... Que... No sé Yo creo que tengo un... No sé Hay veces que mi cerebro dice Vamos a trolear a Dani, ¿sabes? Madre mía, tío ¿Qué categorías básicas moderates? Este es el problema Me he caído por culpa de este cartel Así que vamos a romperlo Venga, ya está Problema resuelto Brrrr